Yo soy un borracho, un parión perdido Soy un desdichado desde que nací Mi padre, mi madre, mi mejor amigo Me han abandonado porque soy así No tengo amistades que me den consejo No cuento con nadie con quien compartir Mis horas de angustia, mis rencores viejos Todo el mundo que me mira suele repetir Ese es un borracho, un parión perdido Un ave sin rumbo, un cielo sin sol Un mar sin arena, un mundo extinguido Por ser un borracho no vive mejor Pero la bebida, mi tiga, mi llanto Mis penas y angustia, con ella se van Que diga la gente que soy un borracho Que me importa poco, ya se cansará Que diga la gente que soy un borracho Me importa muy poco, ya se cansará Ese es un borracho, un parión perdido Un ave sin rumbo, un cielo sin sol Un mar sin arena, un mundo extinguido Por ser un borracho, no vive mejor Pero la bebida, mi tiga, mi llanto Mis penas y angustia, con ella se van Que diga la gente que soy un borracho Me importa muy poco, ya se cansará Que diga la gente que soy un borracho Me importa muy poco, ya se cansará